¡Hola! Hoy te voy a preparar un arroz con pollo. Va a ser un arroz de otoño porque le voy a poner setas de temporada, en este caso van a ser níscalos, y también voy a aprovechar que empieza la temporada de alcachofas con unas alcachofas. Así que ahora te indico que ingredientes vas a necesitar. Necesitaremos arroz, evidentemente, necesitaremos también un cuarto de pollo, un cuarto trasero, puedes usar cualquier otra parte del pollo. Necesitaremos para preparar un sofrito un poquito de ajo, perejil, un pimientito verde, solamente le voy a poner uno pequeño, y una cebolla, y además le vamos a añadir unas alcachofas, unos níscalos, y sal, aceite, y un poquito de colorante si lo quieres. Así que ahora empezamos a preparar el plato. Colocamos el aceite de oliva en una sartén y salteamos los níscalos. Los dejo enteros, los dejo enteros porque voy a poner alguno de decoración al final y no sé cómo se me van a reducir de tamaño. Así que los salteamos ligeramente. Una vez que las setas ya están hechas, lo que vamos a hacer es retirarlas a un plato. Lo he hecho tapado porque salpica muchísimo. En el mismo aceite vamos a colocar el pollo. He deshuesado el muslo y lo he cortado en trozos más pequeños. Y ahora lo aderezamos con un poquito de sal. Y también le voy a añadir un poco de pimienta negra. Cuando el pollo ya veas que está salteado y que ya se empieza a dorar, lo dejamos un poquito más que se dora un poquito, porque ya vamos a preparar el sofrito. Cuando veas ya que el pollo empieza a tomar color, se retira y en este mismo aceite vamos a preparar el sofrito. Le añado la cebolla que he picado con el cuchillo y también le añado el pimiento verde. Dejamos para el final el ajito y el perejil. Y lo sofreímos a un fuego moderado. Ahora aprovechamos a limpiar las alcachofas. Les dejo siempre un poco del rabito y le desprendemos todas las hojas de alrededor. Ahora verás hasta dónde las pelos. Cuando veas que ya sale gran parte blanca, cortamos la parte verde. Las voy a poner en agua con un poquito de limón. No te he indicado en los ingredientes. Pelo también esta parte del tallito Y limpiamos toda esta zona. Y hacemos lo mismo con las tres alcachofas. Luego ya la partimos por la mitad y así la vamos a colocar en la cazuela. Cuando ya están todas peladas, les añadimos un poquito de zumo de limón en el agua y las dejamos así hasta el momento que las vayamos a utilizar. Cuando la cebolla ya se dora, le vamos a añadir el perejil y el ajo picaditos. Solamente vamos a dejar un pequeño golpe de calor para que nos cambie el sabor. Lo dejamos un minutito o así. Pasado un minuto, ya notaremos que ha cambiado el olor que desprende el ajo y el perejil. Y añadimos el pollo y las setas. Puedes guardarte algunas para la decoración final. Así que yo me voy a guardar cuatro o cinco setas. Sin dejar que se siga cocinando, le voy a añadir agua caliente. Puedes emplear, si prefieres, un caldo. Y dejamos que llegue a ebullición. Cuando empiece a hervir, se le puede añadir ya el arroz. Yo, como tengo setas deshidratadas, le voy a añadir también unos boletus para potenciar más los sabores. Tampoco te lo he indicado en el bodegón inicial. Y ahora le voy a añadir también un poquito de colorante. A mí sí me gusta el color amarillo que coge el arroz. Pero tú puedes elegir si se lo añades o no. Y ahora vamos a tener al lado una cazuela con un poquito de agua calentándose para írselo añadiendo al arroz. Se le añade también un poco de sal y al final vamos a rectificar si es que fuera necesario. Las alcachofas, que ya se me estaba olvidando, se las coloco también en este momento. Habrá que añadirle agua cada vez que lo consideres conveniente. Así que no te voy a indicar la cantidad de agua que vas a emplear. Pasados los 20 minutos, cuando el arroz ya está hecho, solamente nos va a quedar colocar las setas de forma que se vean un poquito. Arreglamos también las alcachofas, que se les vea el tronquito. Les quitamos un poquito del arroz. Apago el fuego y le coloco las setitas que me había guardado. Ahora ya es cosa tuya servirlo. Lo que voy a hacer, para servir, le voy a poner un poquito de perejil picado. Muy poquito, solamente para darle un toquecito de color. Espero que te haya gustado esta receta y ya sabes que si te ha gustado el vídeo me puedes dar un like y suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.